Vamos a festejar una fecha especial que está llena de paz El récord quedó atrás, tiempo de perdonar Telemundo es tu casa en esta Navidad Ding dong, ding dong, llegó la Navidad Ding dong, ding dong, todos a festejar Ding dong, ding dong, siente cerca tu hogar Ding dong, ding dong, en Telemundo tú estás Ding dong, ding dong, llegó la Navidad He, 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 He